Ya estamos de regreso en esta transmisión especial por las elecciones 2024, las más grandes que hemos tenido en la historia, ya con algunos resultados, estamos con los chamucos y con Juan Carlos Monedero, y estábamos en una reflexión. ¿Qué pasa con la iglesia que esta vez tomó ese partido? Mira, la iglesia yo creo que ha tenido una evolución política muy peculiar en México. La gran embestida que se dio contra la iglesia fue en el siglo XIX, y se fue en el la embestida fue del bloque liberal, básicamente porque la iglesia era una para era el gran aparato ideológico del bando conservador, y la iglesia además regía la vida de los mexicanos a nivel íntimo, a nivel histórico, era una cosa muy impresionante el control que tenía la iglesia de esta sociedad, y si los los liberales es curioso porque todos eran buenos católicos, pero para sacar adelante su proyecto se tuvieron que enfrentar con la iglesia como institución, y la iglesia al final de cuentas siguió siendo un aparato ideológico muy importante, pero tuvo una derrota histórica muy seria a principios del siglo XX después de la postrevolución con la cristiada. Entonces la iglesia mexicana se ha diversificado, hay que decir incluso que se ha internacionalizado porque sectores del yunque ahorita pesan, el yunque por ejemplo es una institución, es una agrupación que tiene mucho peso en España, por ejemplo, y este, pero yo sí creo que la iglesia fue desplazada como gran aparato ideológico, primero por los grandes medios masivos de comunicación, y luego su relato pasó a un segundo plano, es decir, porque el relato que empezó a imperar es el relato neoliberal, es decir, el gran relato que aglutinó a las derechas en México desde finales del siglo XX, principios del siglo XXI, no fue el relato religioso, no fue el relato de las iglesias, no fue el relato de la fe, fue el relato de la economía, del más fuerte, etcétera, y yo sí creo... La iglesia recibió, está cargando un desprestigio terrible, recientemente, por todos los casos de... Por supuesto, por supuesto. Y la iglesia a nivel mundial, y ya localmente, pues este escándalo del... Del cura, se fue de farra. Ay, no, yo creo que ese desprestigio, que realmente fue ganado a pulso, y que es una losa muy fuerte, sí le ha restado muchísima importancia y mucho peso, a pesar de todos estos sacerdotes que trataron de hacer política. Y otra cosa, también el hecho de que tú tengas un papa que sea bastante más liberal que lo que es la propia iglesia mexicana, digamos, la cúpula eclesiástica mexicana, por supuesto que tiene un peso importante en este proceso. Una vez en España encontraron a un obispo en un burdel y le preguntó todo el paisano, padre, usted también aquí, hijo, hijo, yo estoy donde está el pecado. Entonces, ese tipo de cuestiones... Tiene que conocer su negocio. Sí, sí. La iglesia, es verdad que en América Latina sigue teniendo mucha fuerza. Mucho. No puede... Sí. Y es un sentimiento, yo he aprendido aquí también a respetarlo, porque es verdad que en Europa la iglesia ha sido muy mentirosa. Muy, muy mentirosa. Es decir, que... Tampoco me he de... En el caso español es terrible, durante el franquismo justificaron la dictadura, decenas de miles de casos de pederastia, decenas de miles ocultos, la primacía de la educación... No se han portado bien. Entonces sí que es verdad que han perdido mucha fuerza. Se mantiene de alguna manera el ritual, la gente va a los ritos, pero realmente no... Dice, soy creyente, pero no practicante. Es decir, que en el fondo no funciona. Soy demasiado cristiano para ser católico. Y creo que aquí han pasado dos cosas que también son relevantes. Una es que la nación la ha representado López Obrador. Sí, así es. Es decir, que es muy importante que la nación, que siempre tiene una base también mística, identitaria, religiosa, al fin y al cabo, aquí la representa López Obrador. Y por tanto no es la derecha la que se ha podido apropiar de la nación. Y por tanto no han podido generar una nación con sus curas, sus feligreses, su mística, porque ya estaba representada. Y en segundo lugar, también al ser una persona creyente, López Obrador, y al ser respetuoso con las creencias, creo que tampoco ha dado pie para que se alimente algún tipo de... De animadversión. Sí, y eso creo que es positivo y hay que cuidarlo. Porque la Iglesia en España, por ejemplo, fijaos, contra el gobierno de Rodríguez Zapatero fue el gran ariete contra el gobierno. Claro. La Iglesia. Y se pusieron en contra del matrimonio homosexual. Sin embargo, hemos aprobado hace un año en España una ley de eutanasia y no ha habido ninguna protesta de la Iglesia. Es decir, que es muy curioso cuando la eutanasia es como mucho más confrontadora con los principios cristianos que el matrimonio homosexual. Entonces yo creo que a la Iglesia no hay que confrontarla. Porque si la confrontas, articula un vector que lo puede representar la derecha. En España, para que os hagáis una idea, la derecha en un programa de televisión hace un par de meses un tipo dijo, ese que se hace pasar por el Papa. Dicho sea paso, el presidente nunca ha confrontado. No, al contrario. A ninguna Iglesia. Al contrario. Y ve también lo que ha dicho mi ley sobre el Papa. Mi ley ha sido muy grosero con el Papa. Pero el Fisgón tiene razón y hablando de vacunas. En la historia de México, tanto las leyes de reforma como la guerra cristera, sí son como una especie de vacuna. Sí, es cierto. Y las vacunas no impiden que te dé la enfermedad, pero sí te dan anticuerpos para enfrentarlo. Y yo creo que eso ha sido muy importante en la historia de México. Porque no es lo mismo, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, el peso que tiene la Iglesia en el resto de América Latina es muy grande y esto no lo ves en México. No es que la Iglesia no exista, no es que no tenga un peso. Pero en América Latina también hay un crecimiento de otras iglesias, como lo mismo en Brasil. Sí. Que ese es otro fenómeno. Sí, porque fue alimentado. Es decir, Estados Unidos hizo dos cosas terribles en su construcción hegemónica en la geopolítica. Así es. Fue acabar con el socialismo democrático islamista, incluso con la democracia islámica. Igual que hay democracia cristiana aquí, ahí había una democracia islámica. Y Estados Unidos empezó a alimentar al islamismo radical para acabar con ellos. Igual que apoyaron a Al-Fatá contra... Perdón, a Al-Fatá jamás. A Al-Fatá, para debilitar a Yasser Arafat, para debilitar... Y aquí en América Latina, que fue muy importante la teología de la liberación, que venía del concilio Vaticano II, de esa iglesia de los pobres, de la cual sale la teología de la liberación, aquí Juan Pablo II, que el Señor tenga su gloria, alimentó a los legionarios de Cristo, que es también otra exportación que no es de lo mejor que ha exportado México. Yo ya lo dije otra vez. O sea, por favor, dejen de mandarnos a Salinas de Gortani, a Felipe Calderón, a Peña Nieto, a Junque, a los legionarios de Cristo, que ya está bien. O sea, yo puedo negociar, devolver el oro y la plata, porque esto ya está siendo... Eso les pasa por no pedir perdón. El día que exportemos a Salinas Pliego, entonces ahí se van a saber lo que es bueno. Ahora sí que lo que es amar a Dios es el tierra de pena, literalmente. Se compran todas las grandes viviendas, se están subiendo el precio de las viviendas. Ya, ya, déjenlo. En fin. No sé si me habían dicho que teníamos por ahí unas imágenes desde el Zócalo, como ven, si vamos a ver cómo está la cosa por allá.